Música Esperamos que Dios nos bendiga. Nelson Zamora, socio de una cooperativa ubicada en el trayecto de la carretera de estería Miraflor, dijo que esperan mejores resultados con el ciclo de primera después de que se perdiera toda la siembra de maíz y frijol de las 200 manzanas que sembraron en el ciclo pasado. Han subido el precio, esperamos que el precio, el precio, el empleo también. Tendría que subir también el producto. Claro, si se suban el consumo tiene que subir la producción. Algunos productores como Juan José Rizo de la Comunidad del Limón sostienen que no les fue mal en el ciclo pasado, pero se preparan para obtener buenos resultados en la siembra de granos básicos y hortalizas. Se ve que va a entrar bien, se ve que va a ser bueno, es uno lo que uno ve, ¿verdad? A simple vista, ya el que decía es Dios en ese caso. ¿Y cómo les fue en el ciclo pasado? Sí, bien. ¿Obtuvo buenos resultados? Sí, sí, obtuvo buenos resultados. Dionisio Lanusa, de la Comunidad de las Cámaras de Estelí, dijo que los productores no tienen otra opción más que seguir intentando obtener mejores resultados, aunque están claros que los costos de producción han incrementado y el consumo ha bajado. Sí, tuvimos pérdidas, entonces vamos a disminuir al menos los granos pues para poder, digamos, salir adelante. Porque esperamos que este invierno venga igual, ya son los monstruos. ¿Y que va a ser fuerte? Sí, que va a ser fuerte. ¿Y qué va a sembrar? Una, dos manzanas de frijol y dos, una, dos manzanas de maíz. Me voy a dedicar al resto del tiempo a cuidar unos 20 debatos. Sabemos que actualmente pues la agricultura ha sido bien afectada con los precios, pero realmente al productor hay que motivarse a que produzca más, que eso es lo que le va a dar ganancia, a él producir más por área. De esa manera, se preparan los productores de Estelí para este nuevo ciclo agrícola con entrada del invierno. La falta de financiamiento y los insumos que han sufrido este año nuevo incremento, confirmó Yader Lazo, responsable técnico comercial de una de las distribuidoras de insumos agrícola en Estelí, quienes también han desarrollado algunas tecnologías para mejorar el rendimiento de la producción. Sí hubo un pequeño, bueno, no pequeño, hubo un incremento considerable en los fertilizantes y en los agroquímicos. Entonces fue un comportamiento ya a nivel internacional que se dio y pues sí, sí hubo incremento. En Estelí durante este ciclo serán sembradas 14.000 manzanas de maíz y más de 14.000 de frijoles. Y los productores lo hacen siempre, con esperanza de poder obtener los recursos necesarios para su familia y aportar a la producción. Lo que nosotros andamos buscando es que le quede al productor para su consumo y que le quede un excedente para ser trasladado al mercado, pues porque generalmente siempre ha sido su existencia el maíz que siembran los pequeños productores. Desde Estelí les informó Roberto Mora.